Nada, acá estamos con Mati, de Santiago del Estero, Figueroa, Hugo Soli, dice que hace frío en Santiago del Estero, ¿verdad? No, hace calor. Ah, que va a hacer calor en Santiago. Sí, hace mucho. ¿Quién puede decir eso que hace calor en Santiago? No hace calor en Santiago. El que dice que hace frío en Santiago está loco. ¿Está loco? Sí, porque hace calor en Santiago. ¿En qué hotel estás? ¿Qué? ¿En qué hotel estás? ¿En el Aries? Sí. Bien, en el Aries. Bueno, acá estamos disfrutando del día jueves, el cuarto día de esquí. Ya se nos terminan las vacaciones. Ya me voy el sábado. ¿Te vas el sábado? ¿Yo también? ¿Me podés tirar en Tucumán? ¿En qué andan? ¿En la camioneta del papá? Sí. Una grande. ¿Una camioneta grande? Sí. Ah, nuevita, ¿eh? Sí. La otra la he vendido. Ah, claro, que la había que venderla. No, tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La vendió? Sí. Porque, mis hermanos, yo lo que hacía el machón que va delante de nosotros. Sí. Bueno, él, mira, él tiraba cosas al techo, rachaba con fibra el techo, todo. ¿Es una cangú? ¿Es una cangú? ¿Una estrada, una fía estrada? ¿Qué era? Ahí tiraban de todo, mi hermano. Benjamín. En cambio, Bautista no. ¿Bautista no? No. ¿Y el que va adelante, cómo se llama? Ben. Benjamín. ¿Otro más? ¿Son tres de barroncitos? Sí. No sé cómo lo gana mi mamá, Benjamín. Ay, lo tiene que regalarme, ¿cierto? Sí. 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 Es muy peleador. Es muy peleador. Es que el mayor y siempre me pelea a mí. Uf. Alguna vez de él sale llorando, ¿no? No es que yo. Yo ahora ya no salgo llorando. Es que se vaya llorando. ¿Sí? Mi papá ha dicho que trabajó muchísimo para poder irnos de viaje. Por supuesto. Y no, porque para que a la otra semana, cuando volvamos, no le tengan que hacer más trabajo. Ah, claro. Lo mismo que antes. ¿Tu papá hace casita? Sí, no. Mi papá sí hace un poquito de esquí. Ah, hace esquí. Dos horas solo. Nosotros un día hemos hecho... ¿Tengo cuántas horas? ¿Cuántas? Doce. ¿Estás loco que no? Es que te digo, ¿por qué doce? Mi papá, mira. Nos venía a buscar las... Mira. Nosotros salimos a las cinco. A ver que te vea la cara, ojo, este antiparra. Levanta un poquito los ojitos. Hola, Mati. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola.